Dios Misericordioso, en esta conmemoración de todos los fieles difuntos, te recordamos a aquellos que han partido de este mundo y descansan en tu paz. Te pedimos que les concedas el descanso eterno y la luz perpetua. Fortalécenos en nuestra fe para comprender que la muerte no es el final, sino un paso hacia la eternidad contigo. Que en este día, podamos honrar la memoria de nuestros seres queridos con amor y gratitud por el tiempo que compartimos juntos. Que tu consuelo abrace a aquellos que aún sienten la ausencia de sus seres queridos y les brinde paz en medio del dolor. Te pedimos también, Señor, que nos guíes en nuestro camino terrenal, para que vivamos de acuerdo con tus enseñanzas y podamos alcanzar la vida eterna junto a aquellos que amamos. Amén. Amén. Amén.